En Generación NBA disfrutamos la Semana de los Argentinos. Además, las 10 mejores jugadas. Esas que desde tu casa sabés que nunca, nunca vas a poder hacer. Y Blake Griffin en primera persona. Un animal que te cuenta su vida en el básquet desde que era un animalito. Generación NBA, el mejor básquet del mundo visto con ojos argentos.